En las aristas marca coche ¿Cuántos volveré si no me muero? Jucó, tierra generosa, pueblo de proletarios ¿Cuántos hijos abrigaste, hoy te han olvidado? Así con sentimiento Alejandro Chávez Con el conjunto musical Coris, ¿para qué más? Jucó, tierra generosa, pueblo de proletarios ¿Cuántos hijos abrigaste, hoy te han olvidado? Adiós, tierra generosa, fuiste escuna de mi infancia Hoy te rindo homenaje, por ser tu aniversario ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? En Jucó yo encontré la mujer que yo soñé ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Jucó, tierra querida, siempre te recordaré Jucó, tierra querida, siempre te recordaré ¡Jucó, tierra querida, siempre te recordaré! Vamos con que chévere se engaña, por favor querido Limitado pero no igualado Limitado pero no igualado